Buenas tardes muchachos, hoy les voy a mostrar los 3 noventi de Grandi Estos son dos higueritos pintones No me acuerdo de que provincia era, pero se que no son de Bahía Esto me lo regaló un compañero tan lindo Salimos a Chicoria, todos ya están bien Acá vamos a pasar a este, al citicolor Ya está comiendo la naranja, lo compramos recién Para empezar a cazar acá Para empezar a cazar acá en el patio, porque pasan Está hermoso, lindo pichón Ya le pusimos ahí la trampera, el balanceado, está tremendo Bueno estos son los 3 nuevos integrantes Y bueno, espero que les guste Y cada pájaro que traiga nuevo voy a subir un video Espero que les guste y espero que se suscriban Un saludo, chau Un saludo, chau Un saludo, chau Un saludo